Según el último boletín epidemiológico del propio Ministerio de Salud, la cifra de casos de dengue en el país ya supera los 51.800. Tan solo en la semana del 14 al 20 de septiembre se diagnosticaron 2.995 casos. En situación de alarma por esta epidemia se encuentran los estados Apure, Huarico y Lara. Por tal razón, autoridades nacionales, regionales y municipales se encuentran realizando labores de fumigación como medida preventiva por los casos de dengue y chikungunya detectados en el país.